El hermoso cariño, el hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado lo más para mí Precioso regalo, precioso regalo El cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño con algo juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo El hermoso cariño, el Dios me ha mandado lo más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño con algo juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo El hermoso cariño, el hermoso cariño Que Dios me ha mandado lo más para mí ¡Otro más aplazos! ¡Claro que si continuamos, avanzamos! ¡Vamos!